7 cosas que le ocurren a tu cuerpo cuando estás a punto de entrar en la menopausia La menopausia es la etapa de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones. 8. Suele comenzar a partir de los 45 años, cuando los ovarios dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona. La mayoría de mujeres temen llegar a ese momento por miedo a los cambios hormonales que se producen en el cuerpo. 9. Todos conocemos los famosos sofocos que experimentan sin causa aparente, pero, en realidad, hay otros muchos síntomas que te avisan de que estás entrando en la menopausia. 10. Los 7 síntomas más comunes que te indican que estás entrando en la menopausia. 1. Periodos irregulares. Si tu ciclo menstrual se vuelve irregular, tienes flujos muy pesados o estás mucho tiempo sn que te venga el periodo, puede que tu cuerpo te esté avisando de que ha llegado la hora. 2. Vello facial. La menopausia está relacionada con un aumento de los niveles de DHT, dihidrotestosterona, que contribuye al crecimiento del vello no deseado en zonas como el rostro. 3. Cambios de humor. Al igual que en la pubertad, es un momento en el que el cuerpo está sufriendo drásticos cambios hormonales . 4. Obviamente afectan a las emociones. Si notas que experimentas subidas y bajadas de humor repentinas sin causa aparente, probablemente estés entrando en la menopausia. 4. Insomnio y fatiga. Si por la noche los sofocos y los sudores no te dejan dormir, puede ser que estés experimentando los síntomas de esta temida etapa. 5. Los expertos han observado que las mujeres menopáusicas raramente consiguen dormir todo lo que necesitan. 5. Aumento de peso. La menopausia. Aunque no todas las mujeres experimentan aumento de peso durante la menopausia, la falta de estrógeno puede causar estragos en el metabolismo. Es por esto que los médicos instan a las mujeres premenopáusicas a practicar hábitos saludables de alimentación y ejercicio antes de entrar en esta fase. 6. Pérdida de cabello. La menopausia. Aunque este síntoma puede ser consecuencia del estrés, también puede indicar que estás sufriendo los achaques de la menopausia. Por suerte, hay muchos complementos vitamínicos que te ayudarán a evitar que se te siga cayendo el cabello. 7. Pérdida de la memoria. Este es posiblemente el punto más preocupante de esta lista. La menopausia se ha asociado con lo que se conoce como niebla cerebral. Las mujeres menopausicas pueden tener problemas para concentrarse y recordar ciertas cosas. Si últimamente tienes problemas de memoria, acude de inmediato a tu médico. 8. Pérdida de cabello. Está claro que ser mujer no es nada fácil. Entre la pubertad, los embarazos y la menopausia, nuestras hormonas parecen estar de fiesta todo el día. 9. Lo cierto es que todas tendremos que pasar tarde o temprano por esta etapa, por lo tanto solo nos queda intentar sobrellevarla de la mejor manera posible. 10. ¿Y tú, has experimentado alguno de esos síntomas? Cuéntanoslo en los comentarios. 10. Si no quieres perderte ninguna noticia, asegúrate de activar las notificaciones en nuestra página de Facebook para estar al día de todo lo que sucede, ¿cómo? Muy facilito. 10. Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. 10. Comparte este interesante artículo con todos tus amigos.